Aquí estamos, porque tengo que hablar de... Está desde el primer día y yo lo pedí especialmente. ¿Quién? ¿A quién, Daniel? De Madonna, ¿viste? Ah, esta columna está desde el primer día. ¿Cómo pasó, Madonna, las fiestas? ¿Y con quién? ¿Estaban todos los hijos? No, hay uno que no. Te muestro todas las intimidades del festejo en la casa de Madonna. Fue de esta manera. Miren las chiquitas qué grandes que están. Mírenlas ahora. A ver, ¿está el video? A ver, ahí está. Este es músico original, Elvis Presley. Mirá, las coronas, mirá la mesa, la vajilla, es hermosa. Mirá, mirá las chiquitas. Esther se llama una, creo. Yo no me acuerdo los nombres, son tantos los chicos que tiene. Bueno, me encanta la decoración. Ahí se ve, chicos, ahí salió una marca. Chicos, salió una producción, salió una marca y después viene Julio. Sí, pero fue un chivazo lo que hizo. Eso es un chivo, chicos, fue un primer plano. ¿Vio que el arbolito no tiene nada rojo? La verdad. Ah, ¿viste? Ahí había algo rojo. Divina, Madonna que parece que está más joven. Mirá la cintura. Es una madraza, disfruta mucho en las redes sociales con los hijos. ¿Viste? Con las chicas. Todo el tiempo, todo el tiempo. Claro, claro. ¿Y sabés por qué no hubo nada de rojo? Ella puso Blue Christmas, como Navidad Azul, está toda tonalizada ella, mirá. Muy bien, muy bien. Pero divina de cara, todo. Me encanta. Mirá el baño. ¿Qué querrá decir el azul? Para mí se montó, dijo, este año de azul. No, no, por eso. Yo le dije en mi casa, tenemos que cambiar la decoración de casa. Le dije a mi hermana, Claudia, que se encarga de todo un mega árbol. Y le digo, para la próxima de la, plateado. Pero el azul es medio, en inglés, como feeling blue, como algo medio melancólico. Ah, fluo es triste, melancólico. Como digo todos. ¿Cómo por qué digo? Azul esperanza. Azul esperanza. Verde esperanza. Bueno, chicos, cada uno lo analiza y dijo, ay, yo le mando un besito, mirá. ¿Quién le escribió? ¿Usted también? No. ¿Usted también le escribió a Madonna? A todos, mi amor. A todos los que yo le sigo, le escribí. Amorosa, amorosa. Mi amor, te mando un beso gigante. ¿Cómo le puso? ¿Qué le puso usted? Y no sé qué le puse. Dear Madonna. Pero léalo, teacher. A ver, a ver, inglés, clase de inglés. Vamos el texto. A ver. From Argentina, que es lo que les impacta a todos estos chicos de afuera. Feliz Navidad, querida Madonna, para vos. En inglés, dígalo. Bueno, Merry Christmas, Dear Madonna, for you and your family. A nadie le importa. Ay, no, amor, no te importa. A mí sí me importa. Le mando un beso. Pero mira, todas las mañanas me mando a la chiquita de Madonna. Ah, bueno, le mandamos un saludo. ¿Cuál? ¿Cuál de las nenas? Porque son un beso. La que mostró la carona. Ah, está bien. Sí, te mandamos un beso grande. Bueno, nos vamos al...